El vehículo fue hallado en la colonia Volcanes de la Delegación Tlalpan. Noticieros Televisa El vehículo fue hallado en la colonia Volcanes de la Delegación Tlalpan y se le realizarán pruebas periciales de química, fotografía y criminalística. El vigilante de la cerrada donde se encontraba la casa de las víctimas declaró que un hombre joven se llevó el vehículo. La casona donde ocurrió el crimen ubicada en la colonia Santa Rosa Sotiac, a la que le prendieron fuego, estaba dañada por el sismo. Las autoridades investigan si la dueña había recibido dinero vía transferencia bancaria como apoyo por parte de las autoridades o de algún seguro, ya que se encontraron indicios de trabajos de remodelación. El procurador señaló que todas las líneas de investigación están abiertas por lo que están en la búsqueda del círculo cercano de las víctimas, hasta el momento han declarado cinco personas. Además del vehículo, los responsables se llevaron el equipo fotográfico con el que trabajaba la dueña de la casa. El procurador detalló que madre e hija fueron asesinadas por golpes y asfixia, luego les prendieron fuego a los cuerpos. El crimen ocurrió la noche del 15 de marzo y el responsable derramó gasolina en la casa para borrar huellas. Entérate, Facultad de Arquitectura exige esclarecer feminicidios de catedrática y alumna con información de Arturo Sierra. RMT Feminicidio PGJCDMX Tlalpan Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM